Quiero ser reconocida por mi esfuerzo. Llegar al éxito con honestidad. Destacarme por lo que sé. Y demostrar que con dedicación se pueden alcanzar grandes objetivos. El examen de acceso a la educación superior es también una oportunidad para demostrar que todos podemos aportar para construir un mejor Ecuador. Prepárate con responsabilidad. No plagies, no copies. La honestidad es la base de una carrera exitosa. El gobierno de todos.